Miguel Ángel Osorio Ochoa, senador, buenas tardes. Por traición al partido, ¿te expulsaron? Mira, ¿cómo ves el ridículo y el oso de este personaje, Alejandro Moreno? Me expulso primero de un lugar donde ya no estoy. Yo fui el que decidí dejar mi militancia hace más de tres meses. Y lo decidí exactamente por ese personaje, Alejandro Moreno, que es un corrupto, es un traidor al partido. A ver, dice que la deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido de la militancia. Dice también que quienes se han alejado del PRI le hicieron un favor, pues han permitido que el partido vaya limpiando la casa. No me corretiza, yo no vivo de los espacios, al contrario, me gusta hacer política, pero de la buena política.